Nos vamos con una solución W, con doña Laura Preciado, la solución W Ah, mire, viene de la mano de Avianca, la aerolínea de Colombia, y estas son las soluciones que sí podemos dar Como le decíamos hace poco a un oyente, me contactaron del centro de cobros del ICETEX Usted tenía razón, Yoreli, hay mecanismos, hay una cantidad de perdones Exacto A mucha gente le han perdonado sus deudas, hay otras que las han renegociado Exacto, sí Eso sí funciona, llamar a las emisoras a pedir plata no funciona Y esta es una solución que no es de, bueno, es de mucha plata Sí Pero la entrega la aerolínea Avianca, y la entrega en lo que ellos saben hacer, volar Doña Laura, ¿de qué se trata? Julio, pues resulta que hace algunos días, tres padres de familia nos llamaron angustiados Porque sus hijos, que hacen parte de la selección Colombia Sub-20 de disco volador Pues no tenían los tiquetes para viajar a Londres y representar al país en un campeonato mundial Bueno, pues los escucharon y la aerolínea Avianca se unió con la W Radio para poder hacer este sueño realidad Y pues para hablar de esto está con nosotros Carolina Cortés Ella es vicepresidenta de comunicaciones corporativas de Avianca Bienvenida a W Radio, y por favor, cuéntele al país esta gran noticia Hola Laura, hola a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia Y Julio, qué lindo oírte Lo mismo En la aerolínea de Colombia Sí señora, ese sigue siendo mi eslogan Bueno, muy bien, me alegra mucho Y Laura y W, gracias por ponernos en contacto Y este pedido no puede llegar en mejor momento Nosotros cumplimos 10 años de haber abierto la ruta a Londres Y estamos cumpliendo 10 sueños a 10 personas que quieran venir de Londres a Bogotá o de Bogotá a Londres Y pues qué mejor que apoyar el deporte también, ¿no? Entonces estamos muy ilusionados con la participación de estos jóvenes en este mundial Ojalá lo hagan sufrir bien así como nos representó la CL Muy bien en la Copa América Julio, y en línea también está con nosotros Margarita Tascón Ella es madre del jugador Marcelo Ogliastri Margarita, tuvimos que adelantar esta noticia un par de días antes Porque los tres niños viajan hoy en la noche Pero cuéntenos por favor, cómo se siente Y cómo fue cuando usted recibió la noticia Buenos días a todos y a todas Gracias por el espacio Tengo la voz entrecortada porque la emoción es gigante Gigante, gigante Poder nosotros cumplir este sueño De que estos muchachos puedan ir y hablen en nombre de los tres papás Soy la vocera de los tres Estos muchachos puedan ir y puedan cumplir ese sueño Que llevan fabricando desde hace muchos años Con su juego, con su dedicación, con su disciplina Es maravilloso Y de verdad agradezco a Bianca, Carolina, agradezco a Julio Agradezco a Ricardo Rondón, el periodista del tiempo Que empezó a publicarnos esta crónica Y pues a ti Laura, que todo el empeño que tuviste Porque esto se hiciera realidad Carolina, yo vuelvo contigo Y es que pues ustedes no solamente tuvieron algunos detalles Con esos tres niños Sino que además de esto Se extendió a los demás jugadores Ayer viajó un primer grupo ¿Cómo fue ese recibimiento en el aeropuerto? Bueno, pues estamos en modo deportivo Sin lugar a dudas Pudieron estar un rato en nuestra sala VIP Inter Tuvieron el chance además de ver a nuestra sele también ahí Y bueno, pudimos estar con ellos Para que volaran de la mejor manera Y estuvieran súper preparados Para la competencia que van a tener Julio, pues cada tiquete y de regreso Tiene un valor aproximado de nueve millones de pesos Así que este es un detalle bien generoso Y le agradecemos a la Aerolínea Bianca Por toda la gestión Por apostarle a la juventud, al deporte Y por supuesto también a Carolina Cortés Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de Bianca Y a Margarita Tascón Una de las madres de estos jugadores Que nos va a representar con toda la altura Y la camiseta bien puesta en lotres Buenas